Hola, mi nombre es Ana Luz Minera Castillo, soy antropóloga social, entre mis líneas de investigación manejo la migración y los derechos humanos y escribí con el padre Solalín de este libro que se llama Los Migrantes del Sur, que habla precisamente sobre su labor y toda la travesía que pasan en su tránsito por México los migrantes centroamericanos. La antropología aborda el tema de la migración desde siempre, ¿no? O sea, cómo los seres humanos han buscado… la migración forma parte del desarrollo de las sociedades y a través de la migración se pretende buscar mejores condiciones de vida principalmente, pero pues no es la única razón por la que la gente migra. La gente migra puede ser incluso por razones climáticas, medioambientales. Ahora, por ejemplo, también los centroamericanos han sido migrantes en alguna ocasión debido a los huracanes, a los daños que esto causa en sus poblaciones, a la reunificación familiar, a intercambios culturales, en fin, ¿no? Sin embargo, nunca antes se había visto como ahora que la migración se diera por cuestiones de sobrevivencia, como está ocurriendo en estos momentos, no solo en Centroamérica, en muchas partes del mundo, en Europa, en Asia, en África, pero bueno, en nuestra región lo que hemos percibido es que los menores de edad, por ejemplo, y las mujeres se están integrando a esta dinámica de la migración cada vez más, con más frecuencia, en números, en cantidades más grandes y esto pues antes no se podía ver de la misma manera. Para mí ha sido un gran reto y un gran honor el poder trabajar con él. En una primera instancia yo traté de acercarme al albergue como voluntaria por el tema de mi tesis, que es el de los menores que viajan no acompañados desde Centroamérica, pero bueno, cuando ya estuve ahí y vi pues toda la serie de violaciones a los derechos humanos y los atropellos que sufren los migrantes, no nada más los niños, sino las mujeres, los adultos mismos, la gente mayor de edad, las personas de tercera edad, pues entonces fue cuando yo le sugerí que hiciéramos este libro para generar fondos para el albergue y para dar a conocer la situación tan dramática que se está viviendo, ¿no? Pues ese es uno de los objetivos principales, que la gente se sensibilice y conozca toda la serie de atropellos y violaciones a los derechos humanos que los migrantes tienen que enfrentar en su tránsito por México. Es un ejemplo de vida, un ejemplo de fe, porque pues sí, o sea, su labor es sumamente trascendente, su valentía, su congruencia, es una de las pocas personas que yo conozco que así como piensa, actúa. O sea, es totalmente transparente, totalmente honesto y su fortaleza espiritual, su fortaleza, porque es una persona mayor también, no podemos olvidar eso, ¿no? Y viaja y da entrevistas y bueno, tiene una energía como de un quinceañero y siempre está de buen humor y siempre tiene una sonrisa en la boca y siempre tiene una frase bonita que transmitirte, una broma. Entonces eso es algo muy padre, porque pues tú podrás estar triste, desesperada, ante las impotencias que te transmite todo esto, ¿no? El no poder hacer más de lo que uno quisiera. Y él siempre te transmite esa tranquilidad, esa confianza en el futuro, en que las cosas pueden mejorar y eso es muy importante para quienes lo rodeamos, sobre todo los migrantes, porque les transmite esa fe, esa esperanza en seguir adelante. ¡Gracias!